¡Vamos! ¡Nos vamos! ¡Uh! Pensé que me han matado, guapo. ¡Corre, corre, corre! Bien. Bien, bien, bien. Listo. Aquí sí, todo esto empieza a ser nuevo, muchachos. Todo esto empieza a ser nuevo, nuevo, nuevo video. Entonces yo creo que podemos empezar el video de YouTube desde acá, ¿no? O sea, empecémoslo desde acá. ¡Perfecto, muchachos! Bienvenidos. Si quieren ver los directos, más que bienvenidos son a mi otra plataforma, a mi otro canal. Ya tuvo que haber aparecido el loguito. De no ser así, pues también pueden encontrar el link en la descripción, muchachos. Vamos a empezar. Vamos a hacerlo esto, pero con toda la gana. Bueno, ustedes dirán, ¿qué estaba jugando ahorita? ¿Estaba jugando la misma que jugamos en la demo? Así que no consideré prudente subirlo. Estaba hablando de subirlo y demás, pero... Al final me decí que no. Listo, guapo. Cuando quieras, saltas. ¡Qué malo, ¿no? ¿No me ayudas a mí? ¡Hey! ¡Parse, ayúdeme! ¡Oh, qué bien, qué bien, qué bien! Esto va a estar espectacular. ¡Uuuh! ¿Lo he dicho? Estuvo espectacular, muchachos. ¿Qué más querían? ¿Que saltara y me cogiera la mano? ¿Qué es esto? ¿Rámpidos y curiosos? No, no. Esto es el 10-090. Los errores ocurren cuando es en directo, oye. ¡Ey, parcero! ¡Aquí! ¡Ayúdeme! Cuervo se ríe. Listo, vamos para allá. ¡Uuh! ¡Ah! ¡Perfecto! Muchas gracias, guapo. Ahora sí. Nos agarramos bastante bien. Muerte número 2. Me está contando las muertes, cuervo. Ah, pero es la primera muerte del juego en sí. Allí tenemos... ¡Azix! ¿Puede que se sea Azix? Para el que no lo sepa, Azix sería el muñequito del anterior. Vamos a ver si lo puedo liberar, lo puedo despertar o alguna cosa. ¡Zix, eres tú! Al parecer no lo puedo despertar o liberar o alguna cosa. Entonces vamos a continuar sin más. Supongo que es como un easter egg. ¿Cómo encuéntralo? Míralo. Pero no lo toques. Empezó el cazador a venir por aquí, ¿no? ¡Coño! ¡Vamos, niño! ¡Sube por el amor a Dios! ¡Que te cubra el aire acondicionado! ¿Puede un televisor? ¿Puede con un televisor ahí? ¡Ah! ¡Uy! ¡Sube, sube, 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 sube! Tranquilidad, muchachos, tranquilidad. ¡Por favor! ¡Sube el T1090! ¡A mí las balas no me dan! Gracias por contarme las muertes, cuervo. De verdad. Lo que necesitaba justo ahora. ¡Vamos, vamos! Pero entonces, ¿cómo hago para evitar esos disparos? A ver, ¿cómo hago para evitar esos disparos, por favor? ¿Qué es lo que está sucediendo aquí? ¡Dame, niño! ¡Ahora, sal! ¡Puede, al charco! No es un número de tres. Gracias, cuervo, gracias. Ya al menos... Pasé de esa parte. ¡Fu! A ver. ¡Vamos allá! Cualquier cosa, nos metemos debajo del agua, se ve que es un agua muy limpia. Están limpia aquí el agua del río Bogotá, así que... Vamos a gestionarlo con cautela. Por aquí. ¡Muy bien! Muy bien. ¡De verdad me dio! Ráguero, 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 esperemos acá. Devuelve la linterna. Y aquí es cuando corremos. Corro, marido, corre. Corro. ¿Parece más complicado lo que parece? Digo, es más complicado lo que parece. De acuerdo. Ya, era solo confiar en nuestro amigo y sus... Y sus virtudes, ¿no? Porque virtuoso es, ¿no? El muchacho. Sabía justo cuándo agacharse. Confiemos, confiemos en lo virtuoso que es. ¡Ay, un tronquito con un corazón! Cuervo y la mil para siempre. Bien, bien, bien. ¿Eso nos sirve como cobertura? Para no perder la huerta. Muchas gracias, cuervo, de verdad. No se crea sin ti. ¿Qué pasó, chino? Vámonos, vámonos, vámonos. ¿Cómo no son miedo, papá? ¿O miedo? ¿Quién dijo miedo? Quiten, cuervos, quiten. Joder. Apenas los cuervos salgan volando, marica se va a girar. Cierra la puerta, hijo. Dudo que se lo vaya a tener por mucho tiempo. ¡No, no, no! ¡Disparale, disparale, muchacho! ¡Espectacular! 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 Me parece fantástico. Ya voy, niño, ya voy. Todo tranquilo, yo te ayudo. Vamos. ¡Duro! ¡Ah! ¡Espectacular! ¡Asesinos! Fue en defensa propia, mi querido cuervo. La verdad. Si un tipo con un arma me está persiguiendo, yo le pongo como la niña esta en Bogotá, se volvió viral un video de una niña que defendiendo el local de su mamá, de su mamá, entró un ladrón y la niña cogió un machete y a darle machete, pero darle machete y machete y machete con el filo, eso no va a pegarle, con el filo darle machete y... incluso hasta la mamá ahí en medio de los dos y tal, tal, y denle machete y denle machete. Así es como toca. Así es como toca, muchachos, nada que hacer. Pero, pues, bueno. Lo bueno fue que no lo robaron, no las robaron y, al parecer, pues, tampoco salió... pues, herido de muerte el ladrón o no que se haya sabido o no que yo me haya enterado. Yo no lo he visto. Busca, busca, cuervo. Niña sacando al ladrón del local con su mamá a machete. Sí tiene que salir. o la noticia o lo que sea. Esto parece ser como... Pase después del video. Eso, eso. Ahorita lo transmito. Ahorita lo transmito a ver qué tal. Esto pareciera que fuera como los restos del barco de la anterior entrega, ¿no? ¿Podríamos... ¿Podríamos deducirlo? No sé yo, vaya. No sé yo, no sé yo, Sustación el juego es intrigante a más no poder no tengo yo ni idea de dónde estoy pero está muy espectacular el barco me dio asquito si el barco, la parte del barco era visagosa y sobre todo la gente que no se encontraba ahí ven aquí amigo vamos, vamos, vamos hay otro niño allí hola, ¿tú sabes dónde estamos? esta es la ciudad que ¿de hell? ¿qué pasó ahí? bueno ni idea de lo que pasó ahí, la verdad haz del bosque, logro desbloqueado muy bien ah, ustedes no pueden ver los logros qué malo bueno, es como una analogía un tanto extraña de lo consumido que estamos por la televisión, las redes sociales y la y la falta de buena comunicación ustedes dirán falta de buena comunicación, claro porque todo lo que nos dicen no lo creemos o sea, aquí creando analogías muchachos una vez eso no, no paro yo de maquinar pero bueno, ustedes dirán ¿qué pasará aquí? ¿qué sucederá? ¿qué acontecerá? lo sabrán en el siguiente episodio muchachos vamos a verlo por aquí, de momento hoy ustedes dirán ¿vas a terminar el directo? no, vamos a terminar el video de YouTube aquí lo voy a cortar, así que un besito a todos los que están un besito a todos los que lo vieron y mañana continuaremos con la segunda parte de esta maravillosa historia bueno, que sería la tercera parte tal cual, porque ya la demo era la primera así que nada pues un abrazo, se cuiden yo seguiré aquí y empezaremos el siguiente video nos vemos bueno, nos veamos chao pues